últimas noticias de liga de quito y bueno amigos y amigas vamos con las últimas novedades que se han generado en el entorno del equipo albo en el entorno de liga deportiva universitaria a lo largo de este día martes bueno señores para comenzar liga preparará un homenaje especial por sus 106 años de historia institucional este día sábado desde las 10 de la mañana en el estadio rodrigo paz delgado se celebrará el legado del equipo albo 106 años de historia que lleva a día de hoy uno de los equipos más importantes del fútbol ecuatoriano tal y como ya conocerán este día sábado 19 de octubre desde las tres y media de la tarde se viene el compromiso técnico universitario versus liga compromiso válido por la fecha número 10 de esta liga pro ya de aquí liga deportiva universitaria busca mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones y a la previa de que se jueguen todos los compromisos liga deportiva universitaria se mantiene como puntero con 19 puntos por ahí los futbolistas los perseguidores son independiente con 17 universidad católica con 16 mucho gruna con 16 y el lorense con 16 la verdad es que la distancia no es tan grande a falta de seis partidos ahora hablando de futbolistas que pueden regresar se tienen expectativas en la vuelta de michael estrada de manera momentánea no se mantiene información de que esté ya de regreso para este fin de semana pero de michael estrada deberíamos de tener novedades entre hoy o mañana creo que es un jugador bastante clave en la parte ofensiva y su ausencia se ha notado bastante en ese decaimiento del nivel que ha mostrado el plantel pareciera mentira que un futbolista fuera tan determinante en el nivel de un equipo pero en el caso de liga de quito al menos en esa parte ofensiva donde se gestionan las jugadas de gol michael estrada era determinante diría yo que incluso en varios goles del paraguayo al exarse fue bastante importante su presencia si bien es cierto no ha marcado una cantidad significativa de goles pero la participación en el gol de sus compañeros ha sido muy importante creo que dentro de todos los regresos para el plantel el de estrada es el que más espera aunque tampoco descarten a johan julio para este fin de semana futbolista de la misma manera importante para la dinámica de este plantel ya de aquí tanto estrada como johan julio son los más esperados para estos próximos encuentros creo yo que si no llegan para este fin de semana estarían para el próximo partido bueno amigos y amigas también hemos tenido declaraciones del futbolista oscar zambrano jugador que aún sigue perteneciendo a liga de quito y bueno habló sobre el caso de ese tema del doping positivo esto en el medio deportivo el canal del fútbol en palabras del futbolista dijo lo siguiente es un tema que están resolviendo mis abogados y creo que va por buen camino estoy consciente que no fue algo intencional estoy tranquilo disfrutando de mi presente ya de aquí sobre este tema del doping positivo aún no ha salido una novedad alguna sanción pero la sanción tarde o temprano va a llegar de momento nos quedamos con las palabras del futbolista está tranquilo y pendiente del presente que tiene a día de hoy y hablando del plantel el equipo se viene preparando se viene alistando con los futbolistas que no fueron convocados a sus respectivas selecciones por aquí varios de los jugadores de liga sin mayores complicaciones formarían parte de la nómina de convocados para el partido antetécnico de momento ninguna novedad sobre una posible baja para el compromiso de este fin de semana pasando a otra novedad recogemos las declaraciones de isaac álvarez presidente de liga de quito en el medio radial fb radio el tema festejo de los 106 años mencionó lo siguiente poder mirar el lugar donde van a estar todos los expositores tenemos una expo muy importante de orden deportivo financiero de tecnología también nuestro esposo principal es quien está a cargo de todo lo que corresponde a ello al fanet con unas carpas muy grandes muy importantes que ellos lo van a tener lo van a presentar con juegos y etcétera y muchísimas otras cosas al respecto tendremos a nuestros oficiantes principales la marca principal como es banco de pichincha con algunas novedades y situaciones que las van a presentar maraton y nuestra marca emblemática que está en la camiseta que espuma y tendrán una realización hablemos ofertas importantes para todos ellos en esos dos días que durará la expo jueves y bien pero un viernes a partir de las 10 hasta las 5 de la tarde y después desde la el día sábado desde las 10 hasta las 6 de la tarde también se refirió a la situación de marco angulo hubo este lamentable accidente hemos tratado de hacer como corresponde tratar de estar cerca de la familia no no se puede estar dentro de un hospital más que las personas que corresponden en este caso de su familia más cercana a quienes como debe de ser aquello de ir a perdón la expresión a estorbar tratando de obtener resultados o primicias o exclusivas no hace bien ni a la familia y en estos momentos es mejor que los médicos están en las mejores casas de salud del país en el hospital de eugenio espejo de quienes están al frente de de marco es un estupendo equipo de primera tanto en la parte quirúrgico cuando tuvieron que intervenirlo está el doctor carlos vintimilla que es el director médico quien ha estado informando siempre pero como ustedes conocen a pedido de la familia y con todo el derecho solicitado y hicimos como institución un comunicado público pidiendo primero agradeciendo todas las en las manifestaciones de solidaridad y de preocupación que tuvo el público en general y la prensa etcétera pero preferían que ya bajemos un poco esta intensidad y es lo que se ha hecho está en un estado estacionario digamos no hemos tenido ni mejoría ni ni desmejoría digamos y esperamos dios quiera que él decida todo lo que sea lo mejor para para marco ojalá haya una recuperación de lo que todos quisiéramos y en esa línea es como estamos y por último también habló sobre los hechos violentos que se han presentado en el pasado partido anteorense donde se detonó un objeto y que obviamente liga se vio perjudicado por una cantidad cercana a los cuatro mil dólares cuatro mil dólares que fue la multa la sanción que le cayó por parte de la liga pro no debiera no debe pasar eso yo parafraseado diciendo si cualquiera de nosotros vamos a ver a nuestros hijos los que tienen nietos netos sobrinos y por alguna situación no tiene un buen desempeño yo no los veo denigrando a sus a sus hijos a sus familiares no los veo no veo positivo incluso ni siquiera ofender al al equipo visitante porque es el fútbol seremos rivales pero eso de insultar o ofender no va con mi concepto peor a los nuestros yo no siento que es positivo apropiado comprar una entrada o ir con una cortesía que también van a ofender a los jugadores pero si bien estaba ganando el partido no es lo que no se entiende es lo que hemos hecho investigaciones hemos tenido lo hemos dado mucho tiempo a esta situación conversaciones con muchos personajes con muchas gente experta entendida en esto y la verdad es que no se explica hay un control policial hay un control privado particular que pagamos y claro los dispositivos según me mostraban son de tamaño de una pila de una batería a 2 a 3 casi imposible tal vez con detectores de metal pero ya cuando alguien quiere hacerlo se da modos lamentablemente hemos utilizado niños damas hemos restringido el aquello de las mochilas de todo eso porque no puede ser que haya esta como digamos esta distracción digamos o esta desmaterialización o lo que sea creo que es un evento deportivo en donde vamos a apoyar al equipo a donde vamos a mirar como usted chip y lo menciona estábamos ganando y ahí es cuando no se entiende así que sin más amigos y amigas si les ha llegado a gustar esta corta información suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera youtube te notifique cada vez que subimos un vídeo nuevo hablando de liga de quito sin más como siempre excelente día para todos